¡Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal! Estaba yo con mis cosas de alienada oprimida, cuando de repente abriéndome paso en el ordenador entre correos y correos de seguidores, que por cierto, podéis enviarme lo que queráis que vea o lo que queráis a lo que reaccione a esta dirección. Terminé por llegar a una noticia que cuando os la presente vais a alucinar. Esta noticia fue publicada el pasado 5 de junio en la página Bounding into Comics, portal anglosajón, especializado en noticias de cultura pop y polémicas woke. Y a día de hoy, todos sabemos que el segundo campo puede ser tan amplio y vasto como el primero. El escritor de Kotaku, Kotaku tenía que ser, Ian Walker, afirma falsamente que Street Fighter 6 contará con la primera mujer negra jugable de la serie. Bueno, pues ya podemos poner Street Fighter en el cajón de las franquicias, a las que los woke se están intentando poner sus sucias arpas encima. Así, tío señor de los anillos, que tienes compañía. Pero antes de ahondar en las falsedades que están soltando esta vez para colgarse de la popularidad de esta famosa y hermosa franquicia de lucha, ¡adelante con la intro! En el último ejemplo de cómo la política de identidad solo sirve para borrar la historia y denigrar los verdaderos logros, el escritor de Kotaku, Ian Walker, ha afirmado falsamente que el próximo Street Fighter 6 de Capcom contará con la primera mujer negra jugable de la serie, a pesar de que la primera representante de este grupo demográfico se estableció por completo 25 años antes. Y este amigo sería el meollo de la noticia, y cuesta explicarlo mejor que cómo se hace en este primer párrafo, pero vamos a ver cómo ha sido exactamente punto por punto. El 2 de junio, como parte del evento State of Play de junio de 2022 de PlayStation, Capcom presentó su último tráiler de Street Fighter 6, la próxima entrada propiamente esperada con cautela en su serie de juegos de lucha que define el género. Desafortunadamente para Capcom, casi inmediatamente después del estreno del tráiler, la aparente lista inicial completa del juego se filtró en línea. La verdad es que habiendo visto el tráiler del juego, puedo decir que tiene una pinta estupendísima y logra crear un hype bastante fuerte por este mundo callejero y competitivo. Como podéis ver, mientras los progres no salen de sus cuevas, que es lo que sucede en el siguiente párrafo, todo va de maravilla. ¡Pues atentos ahora! Además de Luke y Jamie previamente revelados, el maestro de puños borracho que debutó en el tráiler de State of Play, los nuevos retadores incluyen a la luchadora italiana de Mamarisa, el luchador francés de judo Mammon, la portadora de armas mexicana Lily, el misterioso caballero ruso JP, el estadounidense aparentemente, la niña Kimberly, inspirada en hombres, y la mujer fatal china Hakai. Al informar sobre estas filtraciones para Kotaku, Walker hizo su afirmación evidentemente falsa el 3 de junio, escribiendo que la mencionada Kimberly será la primera mujer negra jugable de la serie. ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡No se puede ser más ridículo! Esta es la clase de cosas que le podrás colar a los fans de la inclusividad, que celebran todas estas tontadas, pero no tienen ni idea de los productos de los que se habla. ¿Por qué decir que este personaje es la primera mujer negra de la saga, cuando los fans de esta llevan desde los 90 pudiendo jugar con Elena, es ridículo y patético? ¿Qué os habéis creído, progres? ¿Que somos tan idiotas como vosotros o qué pasa? Pero es que además, con todo esto hay una cosa muy curiosa. ¿Vosotros habéis notado que esta gente no celebra a los personajes diversos, sino los productos que son los primeros en hacerlos? La primera enana negra en El Señor de los Anillos, la primera luchadora negra en Street Fighter, la primera película protagonizada por un superhéroe negro. Parece que al final de lo que se trata no es de ser inclusivo, sino de marcarse el tanto de haber sido el primero en serlo. Vamos, que al final esto no va de justicia e inclusión con las minorías oprimidas, sino de ego y autopromoción por haber tenido la virtud de darles a estas personas la primera oportunidad. Aunque en la mayoría de los casos, eso de el primero sea una mentira evidente, como es en esta noticia. Pero sigamos con la noticia, que ahora viene lo más chido. Inundado con una ola de rechazo por su error, Walker intentó mover los postes de la portería, escribiendo el 4 de junio en una serie de twits ahora eliminados. Celebra CSF6, incluida la primera mujer negra jugable de la franquicia y de repente todos quieren cuestionarte porque te olvidaste de Elena, he estado jugando juegos de pelea por casi 30 años. Elena es keniana, Kimberly es afroamericana, hay una diferencia. Justo cuando creías que el racismo no podía ser más racista. Ah, vale, 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 que a ti solo te importa la gente negra cuando es afroamericana, es decir, estadounidense. Pues entonces eso no se llama inclusión, amigo mío, se llama nacionalismo y no es algo en lo que esté mucho más interesada que en el wokeismo, la verdad. Aunque como bien dice el artículo, esto es mover la portería en medio del partido, porque lo que él dijo es primera mujer negra. Y como este perfil le recuerda esplendorosamente, cuando se habla de personas negras, la mayoría de la gente se imagina un color de piel, no una nacionalidad. Y limitar esto a la nacionalidad resulta, paradójicamente, en algo bastante excluyente, que se supone que es en contra de lo que se está luchando. Vamos, que como excusa este argumento es bastante patético. No obstante, esto no le ha impedido a Ian Walker seguir usándolo un ratito más. Lo mismo sucedía cada vez que las mujeres negras pedían representación en Overwatch antes de Stadia. Simetra es India, Pará es Egipcia. No reflejan la cultura única y separada de la diáspora africana en América, que rara vez recibe atención en los juegos. Pues lo que he dicho antes, a este tío no le importa la representación de los negros, le importa la de los negros que vivan dentro de la misma frontera en la que él vive. Y es esta la gente que dice estar luchando contra lo excluyente y a favor de la multiculturalidad. Y es que, en este caso concreto, Street Fighter es una de las franquicias que menos necesita trabajar eso de la inclusividad, y no solo por Elena. Como bien han evidenciado fans de la saga a través de Twitter, Street Fighter lleva años contando con personajes de todo tipo de razas y nacionalidades. Y no digo que esta tal Kimberly de esta nueva entrega no vaya a ser un gran personaje, pero ni será la primera mujer, ni mucho menos el primer personaje negro de esta saga. Pero como ya he dicho antes, el objetivo de esta gente no es incluir, es figurar como los pioneros. Y para tal fin, no dudan en invisibilizar los logros que los preceden. Por ejemplo, como señala esta usuaria, quien recoge un párrafo de la Wikipedia sobre DJ, uno de los primeros personajes negros en este tipo de juegos. Dicho párrafo lo califica como un personaje inapropiado, ofensivo y estereotipado, llegándolo a comparar con un salvaje o tildándolo de intento risible de diversidad. Es decir, esta gente es siempre, en cierto modo, la pionera, porque toda inclusión hecha antes de ellos está mal de alguna forma. Y ellos son los primeros en hacerla bien. La enésima prueba de que esta gente habla de los demás solo para buscar su beneficio propio y quedar como los virtuosos y los especiales. Puro ego. Aunque para ello tengan que tirar de mentiras, como hemos visto hacer a Ian Walker. Porque eso de que DJ es solo uno de los tres personajes negros de los videojuegos de los 90 es pura y completa mentira. Curioso que para visibilizar su labor de inclusión de un personaje, opten por invisibilizar a decenas de personajes similares si es necesario. Y cuando no pueden invisibilizarlos, mienten sobre ellos descaradamente y atribuyéndoles características que no son suyas. A ver si así logran hacerlos luz de gas. Al final resulta que terminan proyectando más su visión subconsciente sobre los personajes en cuestión que un análisis objetivo de los mismos. Y lo peor de todo es que hacen todo esto para darnos a cambio personajes políticamente correctos alejados de la realidad y peores que los personajes clásicos creados libremente. Pero esperad, que este no es el punto final. Como buen woke de manual, Ian Walker aún tenía más que decir a pesar de la catarata de pruebas en contra de sus palabras. Creo que no estoy explicando esto lo suficientemente bien. Y francamente, no es mi lugar actuar como un experto en el tema. Así que lea este blog. Agregó, enlazando a una pieza de Kotaku que parece carecer de una imagen de encabezado. Por lo tanto, su extraña apariencia de vista previa como un cuadrado en blanco. En el que una mujer negra de 23 años se mostró en desacuerdo con la falta de un personaje femenino en Overwatch que representara específicamente su propio conjunto de criterios experimentales mal definidos. Y si todavía no te importa, concluyó finalmente Walker. Por favor, reconsidera la mierda que me estás tirando y simplemente celebra que Street Fighter sigue creciendo cada vez más en diversidad cada juego. ¡Ja, ja! ¡Qué ardido! Veo que este pibe se ha empeñado en ser patético hasta el final. No solo por la catetada de salir por la tangente mandando a leer algo sin relación sobre los hechos, sino por decir en su último tuit que Street Fighter es una franquicia que crece cada vez más en diversidad con cada juego. ¿Pero no era que aún ahora se estaba incluyendo a la primera mujer negra en un juego? ¿En qué quedamos? Y lo de que no se estaba explicando lo suficientemente bien, claro, cuesta mucho explicarse cuando lo que estás tratando de explicar es una mentira como una casa. En definitiva, hoy hemos vivido, a través de Street Fighter, un nuevo episodio de cómo funciona la dinámica woke. Su objetivo no es ser inclusivos, sino ser los primeros en ser inclusivos en un determinado producto para ponerse la medalla de la virtud progresista. Y para ello, llegan a extremos como invisibilizar o menospreciar a los personajes que le puedan hacer sombra a su novedoso logro. Y lo que es peor, ponerse a hacer piruetas mentales como segregar a los personajes por nacionalidades en un intento porque su demostración siga teniendo algún valor. Hablar de inclusión y diversidad mientras haces estas auténticas payasadas es lo más cínico, cara dura e ignorante que he visto en mucho tiempo. ¡Haztelo mirar, amigues! Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. ¡Un besito! ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!